bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en esta oportunidad continuando con los vídeos de la marca de agua como sacar respaldo al usb ya teniendo sacado respaldo como lo puedo visualizarlo en la computadora como lo puedo visualizar en la computadora nosotros estamos en guayaquil ecuador les comparto mi número de mi celular si tienen alguna pregunta y está en mi alcance con gusto les podré colaborar nosotros nos dedicamos a la venta instalación mantenimiento en todo lo relacionado a cámaras de seguridad en los vídeos anteriores nosotros aprendimos cómo sacar respaldo ya sea con detección de movimiento de forma regular etcétera en un pendrive y lo queremos es visualizar en una computadora en una computadora entonces sabemos que tenemos creamos una carpeta creamos una subcarpeta y tenemos algunos archivos esos archivos son de extensión mp4 recordemos que en el agua en la serie x de sus grabadores me puede dar archivos puntos dap o mp4 para mayor facilidad de poder visualizar las cámaras pues lo hemos descargado en mp4 los archivos están formado el nombre del archivo para yo tener un poquito más claro y no confundirme yo va a tener xbr que es el dispositivo número de canal recordemos que muchas veces uno se equivoca y selecciona mal el canal me que significa inicio no verdad tenemos el año el mes y el día en que se sacó el respaldo el año el mes y el día y también vamos a tener es acá el año el mes y el día y de igual forma tengo el año mes y día por ejemplo canal 1 del año 2020 05 30 la hora esto me equivoqué esto me olvide de subrayarlo esto es la hora de inicio y la hora de fin a las nueve de la mañana siete minutos cuarenta y seis segundos y el otro que terminó el vídeo nueve de la mañana ocho minutos treinta segundos esta es la sintaxis y esto viene a ser el archivito como les comenté dentro de la carpeta que sacaste el respaldo en este caso la empresa de agua te manda o te comparte o te da el archivo smart player que es para reproducir el vídeo lo único que tienes que hacer es lo vas a copiar en el disco duro o lo vas a ejecutar desde 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 el usb le haces doble clic doble clic sobre smart player y te va a cargar ya todos los vídeos al lado izquierdo y le vas a hacer clic para que te salga es la imagen si por ave motivo no tienes el archivo smart player está en mi sitio web bit.com.es bit en el área de descargas hay algunos reproductores supongamos que te equivocaste y mandaste tienes el respaldo de archivo punto dap aquí te comparto los instaladores tanto de dap h.264 etcétera para que puedas visualizar los vídeos sin ningún tipo de problema con respecto a la extensión bueno espero que te haya gustado este pequeño vídeo tutorial saludos desde guayaquil ecuador